He secuestrado a Sonic, si quieres recuperarlo tendrás que superar estos cuatro minijuegos. El tonto Arizo no es tan fuerte como pensé, así que he creado muchos clones de él. Pausa el video, justo cuando el indicador apunte al ver a Aerosonic. Ahora, pausa el video, cuando la ruleta esté girando. Si te toca Sonic, habrás superado el reto. Que me canse de juegos para insectos. Encuentra, entre esta multitud de Sonic, el Sonic que parpaea. Dale like al video, y si buscamos 10 mil like en este video, Eggman, le sacará de prisión. Y crítico Beamer, regalará 3 videojuegos de Sonic.